Un streaming, un streaming a través de... ¿Para dónde y qué equipo sos? ¿Para qué hinchas de Argentina? ¿Cómo? Ahí está. River, Boca, Independiente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué quieren que hinche, boludo? Y no sé, no, no quiero que hinche por... No sé, ¿para qué... ¿Quién te gusta? ¿Y qué más sepa? ¿Independiente? Ah, bueno, yo pensé River. ¿Qué dices? Mirá, ¿te gusta la perrita? El abuelo es. Al abuelo le gusta el River, va. Ah, por ahí a vos también, qué sé yo. No, a mí no, yo de chico. De chico me gustaba el Ello Francescoli. El Enzo. Equipazo tenía en ese momento, Enzo. Bueno, mi hijo era de River. ¿Qué? ¿Qué? Qué crack, el Enzo, ¿eh? Perdón, voy a hacer una pregunta. Francescoli le pegaba mal los tiros libres, le pegaba a Lindon. Bien. Segundo, en la época no existía Bochini en la época también que el Kun era... O sea, ya lo había visto. ¿De qué año es el Kun? 88. No, ya se había retirado. Claro. Para, para, la referencia, la referencia, para vos decís. No sé cuál era la referencia, pero se fue Bochini. Gustavo López. No, no, Independiente salió campeón el año que volvió Francescoli. Pero él le... Garnero. El año 4. Ah, de Brindisi. Claro. El equipo de Miguel. Y de la Supercopa también. River también salió campeón. Perico Pérez, Garnero. River también salió campeón. River salió campeón de la apertura. Independiente salió campeón de la apertura. Clauzure de la Supercopa y River de la apertura. Porque si es más grande que dice Bochini... Caña, Perico Pérez, Garnero. Caña, Perico Pérez, Gustavo López, Garnero. Gustavo López, Garnero y Rambert. Pero bueno, perdón, perdón. No sé a qué estamos apuntando, en general, porque estoy viendo mucho instalado este tema. ¿Qué vamos a apuntar? ¿Algo tiene duda que el Kun abuelo es independiente? No, para mí no hay ninguna duda. ¿Y sí? De chico se ve que era de mí. ¿Y cuál es el problema? Yo tengo la sensación de que de chiquito era de River, porque su papá era de River. Se hizo independiente, porque fue independiente. Y perdón, hoy no le importa mucho ninguno de los dos. A mí, con todo respeto. Para mí el Kun, porque que el hijo le pregunte y le diga de qué cuadro sos hincha, es porque claramente el Kun está metido en su carrera profesional y es hincha el equipo en el que juega. Después, si el día de mañana vuelve independiente y su cariño que le vende está fuera de discusión. Bueno, pero el pibe, el nene tampoco, Benjamín es, Benjamín, tampoco tiene, lo único que ve es la camiseta del City. Si te descuidas le pregunta a tu papá de dónde nació, no sé, en Manchester, ¿no? Porque el pibe es chico, te decís que es el nieto de Maradona, que Janina es futbolera, que la mamá. Bueno, pero la realidad, muchachos, es que el chico tiene otra, es muy nena, no lo analicemos con nuestra mentalidad de que tenemos 50, 40 o 30 años acá. Es lo que vio del papá que juega en Inglaterra. Cuando escuché al Kun decir el Enzo, solo lo decía así un hincha de River. Ah, bueno, ahora el Kun Agüero es hincha. Habló como el chico, estaba hablando con su hijo, se estaba hablando con su hijo, y seguramente a la edad que tenía, no sé qué edad tiene su hijo ahora. Sí, de 10 años. A esa edad, el Kun Agüero era renso, hincha de River, un nene que después se fue a Independiente, tuvo la suerte de jugar a Independiente, de llegar a la Primera División, de triunfar en el mundo, y seguramente su corazón está en Independiente, o un poquito le quedará de River de la Inés. ¿A quién, al Kun? Sí, seguramente. Es que tampoco es que, odia a River, ahora, porque quiere a Independiente, odia a River. Ah, no, es de los dos, es de los dos, yo conozco a la hija que es hincha de River. Entendamos un poco, lo que es raro. Igual pensemos que los futbolistas, cuando hablamos de ser hincha, son pocos los futbolistas que son hinchas de un equipo, como los... Pero no puede ser de River e Independiente. Para mí son pocos los futbolistas que son hinchas como los hinchas. No son hinchas como los hinchas. ¿O no, Diego? El futbolista es hincha de él, y es lógico, es natural. Pero no puede ser de Independiente y de River. Es raro, tipo, de los clubes es raro. Por ahí cuando terminás la carrera... Es raro, ¿eh? Se hincha de dos equipos grandes, yo no conozco a nadie. ¿Cómo, cómo? Se hincha de dos equipos grandes. Yo conozco a más de uno. Yo conozco a nadie. Yo conozco a más de uno, ¿eh? Pará, pará, pará. Yo conozco a más de uno. Yo no entiendo a nadie. Se dejaste picando al goleador. Yo conozco a uno que no son vos, Chicho, porque te estaban apuntando a vos. No, no, yo no conozco a nadie. Yo conozco a más de uno. Te estaban apuntando a vos. Pero yo conozco a uno, y yo conozco a uno fuerte, ¿eh? Sí. ¿De qué? ¿Y de hincha de quién? No digamos quién. No, eso no te lo dije. Sí. ¿Cachito Vigil? ¿Eh? ¿Cachito Vigil? No, 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 no. De Boca y de River creo de verdad que es imposible. De ser de Boca y de River es imposible. ¿Por qué? Es antinatural. Está dentro del mundo del púdor. No, ser de Boca y de River es antinatural. Mira Cachito Vigil. Gol de Benedetto, gol. No, no. Gol de Quinto de Boca. Gol de Quinto de Boca. De Racing y de Boca habrá alguno. De River independiente. Está bien, de Boca y de River. O sea, y de Racing y de Boca no conocemos algunos casos. A ver. tipos que triunfaron en un equipo y eran hincha del otro. Eso sí. ¿Quién no lo sabe? De los dos lados. Señores, pueden leer en la página del canal. Abuelo no dijo nada nuevo. Sus tuits para River y cuando iba a volver a Boca. Iba a ver a Boca. A ver a Boca. Entonces el club es independiente de River y de Boca. ¡Ah, déjense joder! Siempre va a estar feliz. Pero voy a hacer una pregunta, muchachos. Vos, que le tenés... Yo te digo, en la época que yo jugué al fútbol... ¿Vos no ibas a ver a otros equipos también? No, no, no. En la época que jugué al fútbol. Obvio. Y vos te pensás que no hay mucho que te vinculan a Platense. ¿Y hoy de qué cuadro sos? Bueno, ¿ves esa cara? Te pregunto. ¿Del cuadro que jugaste, por lo que jugaste o por lo que eras de chico? Lo que eras de chico. ¿Volviste a ser de San Lorenzo el día que te regalaste el fútbol? Seis meses antes. Podría ser una cláusula. Que seis meses antes podías ser hincha. O sea, las cláusulas que existen hoy en el fútbol, por lo cual te podés ir a otro club. Yo ya volví a ser... Pero perdón, ¿eh? Pero lo ven, nunca dejes de ser de San Lorenzo. Pero bueno, cuando jugaba con Platense, querías que ganes Platense, obvio. ¿Y qué querés decir? Probablemente se hubiese jugado en otro equipo importante. Decime. O hubiese jugado diez años. No sé, con el que quieras. Boca, River, Huracán. Huracán, si lo quieras. Y hubiese jugado cinco, diez años. Y hubiese ganado campeonato. Y la gente te amara. Y bueno, el hincha inevitablemente se te iba a debilitar. Inevitablemente. Porque le ha pasado a muchos ídolos que fueron ídolos de otro equipo. Perdón, voy a hacer una pregunta. Pará, pará. De Mostaza, ¿qué se decía? ¿De San Lorenzo era? De Chicón era de San Lorenzo. ¿Te acaba alguna duda? Que es fanático de River. De Mostaza. Y se hizo hincha de Racing. Del Bocha. Del Bocha. Del Bocha de San Lorenzo. De San Lorenzo. Pará, pará. ¿Te cabe alguna duda? Que en la cara era de Racing de Chiquito. Es como algo prohibido. Hay como un tema tabú que cuando vos... No importa. Lo importante hoy... Parece que decir que de Chiquito eras de otro cuadro es una mancha, es una traición. Al contrario, te tenés que poner contento el que lo conquistó. Viste cuando te empiezan a mostrar esa foto. Bueno, hay una que es como contundente, ¿no? Supuestamente la de Bariloche. Pues la de Bariloche ya tenés que saber de qué cuadro sos. Sí, ya sos grande, ¿no? ¿En quinto año? Sí. Y sí. O sea, no podés decir, no, cámbialo de 19. No, y hay algunos que Bariloche los delata. Me dan miedo estas balas, estas balas. Yo no sé a quién le estás tirando. No es por vos. Yo no sé a quién le estás tirando. No, no, no. No, no, no. Está bien. Y no hace falta. No, 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 no. Pero hay algunos que el viaje de Cresado los delata. Yo, hincha de Independiente, me hubiese calentado después de ver esto. No, se amó. Ah, claro. Y bueno. No, calentado no, pero sí desanimado un poco. Sabés lo que yo esperaría. Independiente, con el Kun Agüero, tuvo la suerte de verlo jugar en su equipo. Sí. De que se fue por una millonada y que además, tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, ha ayudado mucho al club económicamente. ¿Y sabés qué tiene de bueno el Kun también? Que no la caretea y no la dibuja. Y él te dice, sí, ah, el En... No, no, no se hace el boludo y no la disimula. Dice, no tiene problema. Pausa, señores. Ya venimos.